Hola, soy María Luisa Aspe, historiadora de la época contemporánea y historiadora de la iglesia, y he preparado para estas charlas el tema de mujer y feminismo, este tema tan controversial en algunos espacios, en algunos horizontes culturales, y que cuestiona a muchas que tienen una fe religiosa, si se puede ser a un tiempo feminista y católica, por ejemplo. Entonces, para rastrear un poquito estos temas de divergencia y también de similitudes o de acuerdos importantes, pues quisiera hablar para esta primera sesión de los orígenes del feminismo. Y en este sentido, pues pensarían que el feminismo es un término de la revolución sexual de los años 60s, pero para nada. Es un término del siglo XIX, durante la Ilustración, en plena modernidad, y que tenía que ver con reconocer los derechos de la mujer. Sin embargo, se ha dicho que la Ilustración, que se preocupaba por la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no?, y que llevó a la democracia, era verdaderamente una defensora de las mujeres, y esto no era tan así. El hecho, la Ilustración, eran hombres, ¿no?, planteando ideas para hombres, y tenían un discurso civilizatorio, donde la mujer se tenía que quedar en el entorno doméstico, ser la fiel esposa, por supuesto, la madre, y la que defendiera y promoviera los valores familiares. Entonces, hay que decir, hay que desmitificar esto de la defensa de la Ilustración y la defensa que hizo el liberalismo de las mujeres, ¿no? Nada menos que Rousseau decía que las mujeres se equivocan cuando se quejan de la desigualdad de las leyes hechas por el hombre. Cuando ellas intentan usurpar nuestros derechos, se vuelven nuestras inferiores. Pues, como verán, no era precisamente lo más defensor del papel de la mujer. ¿Cómo va surgiendo la mujer en este espacio que va más allá del espacio doméstico? Pues, esto viene desde el siglo XVIII, finales del XVIII, ¿no?, con las famosas salonier, quienes eran estas mujeres ricas, casadas con un hombre, pues, de que tenía una posición económica privilegiada, y estas mujeres lo único que se les permitía era recibir a los intelectuales. Entonces, ellas organizaban las famosas tertulias, los atalones de café, invitaban a los pintores, a los filósofos, a todas estas gentes, les hacían una comida muy buena, ¿no? Y de esta manera ellas lograban volarse, por así decirlo, y aprender de ese entorno que de otra manera les estaría vetado, ¿no? Entonces, miren, personajes como Vico, el historiador, Escarlatti, el músico, ¿no? Voltaire, Fontenelle, este, Lavoisier, todos estos personajes, ¿no?, que iban en el caso de la, de Aurora Sanseverino, fíjense, siglo XVII, principios del XVIII, la marquesa Dufant, que era también muy conocida en esto, y estas otras, ¿no?, que lo que hacían era patrocinar, ¿no? También los apoyaban económicamente con el dinero de sus maridos para sus hazañas. Y este es un papel primero que se le da a la mujer que se convierten en las mecenas femeninas. Hay que decir que mecenas que fueron invisibilizadas, ¿no? Ellas sabían que patrocinaban a estos intelectuales, pero ellos no lo contaban tanto, ¿no? Ya tenemos a finales del siglo, es de 1792, siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que era una inglesa ilustrada que había leído, ¿no?, y que había publicado un libro, cosa rarísima, tuvo que ser en Inglaterra, ¿no?, sobre la vindicación de los derechos de la mujer. Y a esta, este Mary se le conoce como la pionera del feminismo o una proto-feminista. Es decir, antes de que específicamente surgiera el feminismo, ella estaba hablando de un derecho que era muy importante para las mujeres, que era el derecho a recibir educación. Un derecho que yo creo que todas podríamos compartir, ¿no? También hay otra intelectual francesa, ¿no?, que lo que plantea, se fue un poquito muy lejos, ¿no?, es el derecho de la mujer a tener participación política, y no solo eso, sino a ocupar cargos como funcionarias del gobierno, ¿no? ¿Qué pasó? Que Robespierre, este del terror que hizo uso de la guillotina para acabar con la nobleza, pues también acabó ella en la guillotina por estas ideas disolventes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es una... vamos a dejar de esto de lado para entrarle ya a lo que es propiamente el siglo XIX y cómo estas ideas de la ilustración, con todo y los hombres, que no les gustaba que las mujeres tuvieran un papel, ya olvídense de protagónico, un papel siquiera relevante, ¿no?, las mujeres lo que hacen es dedicarse a la actividad literaria, ¿no?, a escribir. Muchas de ellas lo tenían que hacer con un seudónimo para que no supieran que era una mujer que escribía, pero poco a poco se van colando en el mundo de la literatura y tenemos el caso de Mary Shelley, igual no conocemos tanto el nombre, pero sí su novela Frankenstein, que es de 1816 y muy famosa, que la pasan en la televisión en muchas ocasiones en cable, ¿no?, Jane Austen, ¿no?, de esta novela importante de orgullo y prejuicio, que lo que hace es pintar estas sociedades donde a la mujer trata de hacer algo más que quedar reservada al espacio doméstico, o también como las hermanas Bronte, ¿no?, y que no, que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya será después, pues, en el caso de Elizabeth Hamilton, filósofa escocesa, buena filósofa además, que publica las memorias de filósofos modernos, a ella se le debe, ¿no?, cómo hacer esta historia de los filósofos, y otra el caso de Mary Shepard, que hace una crítica a David Hume, imagínense nada más criticar a este filósofo tan importante, ¿no? Lo que ya viene en el siglo XIX, muy importante, es la llamada Cuestión Femenina, cómo se debate este tema, y los primeros que van a pescar hábilmente el tema de la mujer para sus propios propósitos, son los socialistas utópicos, ¿y qué hacen estos socialistas? Pues critican a los capitalistas, ¿no?, pero además se meten en un terreno que va a ser fundamental, y es el terreno de la mujer obrera, ¿no? La revolución industrial, las fábricas, el aumento de las ciudades, y además condiciones de pobreza, llevan a que la mujer, esposa y madre que no tiene recursos, tenga que salir a trabajar, ¿no?, y que se convierta en la mano de obra femenina. A esto es a lo que se refieren como la cuestión femenina. Entonces, en este sentido, pues escriben una revista, pero son hombres pensando el éxito que pueden tener asumiendo esta causa, o más que asumiendo, presentando esta causa, ¿no?, que es la revista de 1832, La Mujer Libre. Y así va avanzando este tema, sobre todo en el caso del socialismo, tenemos, por ejemplo, un feminismo anti-esclavitud, en el caso de Estados Unidos, y otro con Flora Tristán, que viaja a Perú y que dice, bueno, pues estas son prácticas esclavistas que tenemos que quitar de nuestras sociedades, ¿no? Aquí hay otras en Estados Unidos, y muy importante porque se va a dar en Estados Unidos por esos años una convención mundial de anti-esclavismo. Se da en Londres, ¿no?, y entonces, pues las mujeres eran promotoras de no a la esclavitud, pero no se les permite participar en esta convención mundial. Sin embargo, en 1848 se da la convención de Seneca Falls en Estados Unidos, donde participan las mujeres y hablan de las opresiones contra la mujer. Algo que es visto, mal visto para ese tiempo, pero que es un paso muy importante. De ahí tenemos varias convenciones europeas que lo que plantean es el voto de la mujer. Y fíjense, es bastante interesante porque lo plantean. Dicen, la medida en que se puedan cambiar las leyes, ¿no?, y que pueda haber lo que diríamos ahora políticas públicas a favor de la mujer, pues tiene que pasar por el voto femenino. Seguramente habrán pescado en Netflix o en otras plataformas esto de las películas de las mujeres sufragistas, ¿no? Entonces ya tenemos que de estas mujeres salonier, que se les permitía nada más la promoción de los intelectuales a este momento, hay un cambio cualitativo, ¿no? Y entonces tenemos que durante todo el siglo XIX hay tres cuestiones importantes, unas que podríamos asumir como compartir y otras que incluso causan, pues, escosor en su momento, ¿no? La primera es la cuestión sufragista, ¿no? Mujeres de, pues, de una situación económica acomodada, pero que también defienden, ¿no?, a estas mujeres de una... y se unen con mujeres que viven en una situación mucho más de indefensión. Y lo que hablan es del derecho al voto, ¿no? Que no solo sean los hombres los que puedan votar, sino también las mujeres. Otra cuestión muy importante tiene que ver con las obreras, ¿no? Estas obreras que lo que están pidiendo es salario justo. Imagínense lo que era en esas condiciones de pobreza ser mujer, ser esposa, ser madre y tener un salario miserable, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que los socialistas van a tomar, pero que luego también lo va a tomar la iglesia con el Papa León XIII y la encíclica Rerum Novarum, ¿no? El tercero no habla específicamente de la mujer, pero sí habla del salario justo y era evidente que había mujeres obreras en ese tiempo. El tercer tema que va a retomar el siglo XIX es la cuestión matrimonial, ¿no? Y este es el que va a ser muy debatido y que enoja mucho al entorno tradicional. Que es decir, que la mujer pudiera tener bienes, ¿no? Que no tuviera... que tuviera la libertad de moverse sin una licencia marital y lo que era nunca visto y nunca escuchado, la posibilidad de divorciarse. Miren, la posesión de bienes tenía algún sentido, ya que si la mujer era rica y heredaba de su padre, era el hombre el que custodiaba y muchas veces se gastaba este dinero, ¿no? Eso se podría entender en el contexto, ¿no? Hablar de divorcio en ese contexto, pues era totalmente radical, ¿no? Sin embargo, pues miren, aquí se van a dar poco a poco como estos tres, vamos a decir, tipos de posiciones frente a lo que es el ser mujer, ¿no? Las más radicales, ¿no? Que de lo que hablan son o socialistas, o anarquistas, o ni listas. ¿Y qué es lo que plantean? Vean que es tan temprano como mediados del siglo XIX, la emancipación de la moralidad, que no tenga que ver una moral hecha por los hombres y que en este sentido se imponga a las mujeres. Esto es muy radical para la época, ¿no? Y por supuesto que es rechazado, ¿no? Luego están las moderadas, que son las que consideran que se puede conciliar el papel tradicional de la mujer, donde la maternidad es fundamental y el ser esposa, al mismo tiempo que se trabaje por libertades de decisión, ¿no? Y luego estarían las que se ha calificado después como conservadoras que defienden la feminidad, ¿no? Y que además de esto dicen el papel fundamental de la mujer es estar en la casa, ser una buena madre y ser una buena esposa. Aquí les pongo nada más algunas imágenes de las sufragistas y nada más con fines mostrativos, pues cuando se le da el voto a la mujer. Miren, en Australia en 1902 fue de los primeros, ¿no? Bueno, Wyoming a nivel estatal en 1869, siguieron Suecia, Francia, los Países Bajos, ¿no? Finlandia en 1906, Bolonia, Alemania y Austria en 1918. Entonces es interesante. Piensen ustedes cuánto se le dio el voto a la mujer en México. En 1953, ¿no? Siendo presidente Ruiz Cortines y que pudieron votar en las elecciones para elegir, digo, en las elecciones donde salió electo López Mateos. Lo que es interesante es que en esas elecciones hubo un voto masivo de mujeres católicas porque ya tenían claramente identificado que la posibilidad de un cambio constitucional y la posibilidad de un Estado que no marginara a los católicos, ¿no? pasaba por el voto. Y entonces esa fue la razón que en esas elecciones votaran las mujeres. Bueno, pues esto es a grandísimos rasgos, este origen de lo que son las, este, este origen de lo que serían los feminismos. Pues ya para la próxima sesión, lo que veríamos con un poquito más detenimiento tiene que ver con el feminismo del siglo XX. Y esto va desde los derechos laborales, hablar también de la doctrina social de la Iglesia Católica y cómo plantea estos derechos que se extienden a la mujer y llegar hasta, pues, los últimos sucesos con estas mujeres que se han manifestado en marchas, no solo en México, sino en todo el mundo y en América Latina en esto. Pues por ahora me despido. Muchas gracias. 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 Gracias.